... Señores, venimos ya con el menú. El segmento de la entrega lo vamos a tener un poquito más tarde, pero vamos a ver la partecita de ama de casa que tenemos por aquí. Así que vamos a ver qué tenemos en pantalla para este lunes. Lápiz y papel, por favor. Para este lunes tenemos sopa de lentejas. Esto va con arroz blanco y hay aguacate porque esto es una fruta de la temporada. La lenteja es sumamente buena para el organismo, así que dentro del menú de esta semana vamos a comer sopa de lentejas. Vamos a ver qué tenemos para el martes. Vamos a comer, vamos entonces a bajar a proteínas también, vamos a comer bistec, vamos a buscar un filete de res. Ustedes pueden buscar filete de palomilla, pueden buscar de bola, pueden buscar varias carnes. Déjense asesorar por la persona que está en el área de las carnes para que les diga cuál es la mejor parte de la red que ustedes puedan cocinar este filete. Lo van a acompañar con vegetales gratinados y con guineitos hervidos. Y o, o sea, hay personas que lo utilizan solamente con los vegetales o los guineitos. Esto ya es una dieta, si comieron un poquito fuerte, pues van a comer light el martes. Vamos a ver qué tenemos para el miércoles. Este miércoles, miren, pastelón de arroz, relleno de carne de queso. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes hicieron ya el lunes su lenteja y quedó arroz blanco suficiente, no se debe tirar nunca la comida al zapacón, pero utilicen ese arroz para hacer un pastelón de arroz. Y lo que hacen es ponerle leche, ustedes van a buscar en sus libros cómo se hace el pastelón, y lo rellenan de carne y de queso. Le pueden poner también zanahoria rallada. Pueden acompañarlo, es opcional, con tostones o papas fritas, y con una ensalada de repollo rallada, sin mayonesa, para que no sea muy fuerte. A ver, ¿qué tenemos para el jueves? Este jueves, cangrejo guisado, riquísimo. Lo pueden buscar en el supermercado. Este es un plato sencillo, fácil de hacer. Lo pueden hacer de dos maneras. Ah, es chofán mixto, pensé que era cangrejo. Chofán mixto. Esto ustedes también aprovechan y utilizan arroz del que tengan guardado. Esto pueden invertirlo si quieren también para un sábado, pero no importa. Arroz, y le ponen todo tipo de vegetales que ustedes recojan en la nevera. Y la técnica es que le van a poner salsa china. Y se acompañan con tostones. Eso comienza el domingo. Con un arroz y un chococito. A ver, ¿qué tenemos para el viernes? Bueno, el viernes, cangrejo guisado. Hubo una equivocacioncita ahí. Esto les dije, es facilísimo de hacer. Lo compran en su mercado, ya viene. Tienen el detallito de que si le quedan pedacitos de muelilla, pues se la sacan. Y lo van a acompañar con guineitos verdes y con ensalada verde. Ahora, si usted no quiere este cangrejo muy lento, usted le puede poner tostones. Y con el mismo instrumento que se saque el jugo de limón, ustedes le dan una pasadita al frito, al tostón. Lo hacen un hueco y en ese hueco pueden poner cangrejo guisado. Es riquísimo. Y mucha ensalada. ¿Qué tenemos para el sábado? El sábado, la bandera. ¡Qué rico, muchachos! ¿Qué es la bandera? Arroz blanco, habichuela y ensalada con repollo. Ese repollo picadito que vienen por ahí cuando pasan los muchachos. Exactamente. Carne guisada o frita. ¿Qué tú dices? Carne y madurito y ensalada, plato no maduro. Y ensalada de repollo y zanahoria, como lo hacen nuestras abuelitas. Hay un toquecito que se le echa a la habichuela roja, que es que usted le puede echar unas bolitas de cilantro, señores. Si ustedes le echan esas bolitas de cilantro a las habichuelas, se van a acordar de más. Buenísimo. El domingo no se cocina. Yo dije a ustedes que hoy mismo yo hice un chofán con todo lo que yo tenía en la nevera. Y un arroz blanco, yo preparé mi chofán. Y unos tostones, porque yo también, yo por eso que busqué más. Me encanta cocinar para mi esposo. Señores, ese es el menú de la semana. La próxima semana venimos con un menú súper interesante. ¿Vieron qué práctico? Siempre tengan papel y lápiz. Vamos a unos comerciales. Cuando regresemos, venimos con el segmento de odontología. Y esta noche tenemos por aquí a Manuel Despradel, que estará con nosotros. Así que, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.